Seguridad de la Municipalidad del Distrito de Víctor Larco registraron el momento cuando el chofer de un auto invade el carril contrario, se pasa la luz roja del semáforo e impacta contra un agente del serenazgo motorizado. Tras el choque, el conductor causante del accidente se da la fuga a toda velocidad, dejando muy malherido a su víctima. Mediante la central de monitoreo se realizó el seguimiento y la policía puso en marcha el plan Cerco, logrando intervenir al conductor, que se trataría de un efectivo policial. El mismo fue puesto a disposición de las autoridades competentes.